Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es evidente que esta comisión yo creo que ha hecho muy bien en hacer ese minuto de silencio, porque a estos hombres y mujeres de la minería que han dado tantas horas de su vida para contribuir de una manera muchas veces desconocida a la seguridad energética de España y al desarrollo de muchos territorios españoles creo que se merecen al menos este homenaje de esta comisión de industria, que tan implicada está, ha estado y tiene que seguir estando en la minería, con la minería aragonesa y en el futuro desarrollo de nuestras comarcas mineras. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Pues, pues, el único combustible que tenemos autóctono es el carbón, capaz de garantizar cierto nivel de producción de electricidad y luego, pues, como lógicamente ya he dicho, asegurar el abastecimiento energético. Lógicamente, lo que se establece en el plan es las condiciones de participación del carbón en el MIS energético, pero sí que ha de hacerse desde luego con explotaciones competitivas. Es decir, que estamos hablando de ayudas decrecientes en el tiempo, como ha ocurrido en otros sectores y en el marco donde nos estamos moviendo de la Unión Europea. Bien, ¿qué objetivos persigue el plan? En primer lugar, hay que mantener una producción de carbón autóctono para garantizar un cierto nivel de producción de electricidad. Aunque lo diré después, estamos hablando que el plan habla de que el 7,5% de toda la electricidad que se genere sea con carbón autóctono. Si en una generación anual media, que lo tengo aquí delante, de 267.000 gigavatios hora, se hacen ustedes la cuenta del 7,5%, estamos hablando de en torno a 20.000, arriba o abajo, 20.000 gigavatios hora de producción con carbón autóctono. Y eso ya viene recogido en el plan. En segundo lugar, tomar la decisión de que en el MIS energético ese carbón tenga una participación es que se asegura que ese carbón tendrá, como digo, un componente en el MIS. Y luego, el tercer punto, el plan lo dice, lógicamente hay que cesar las actividades, pero de un modo ordenado, estableciendo medidas para atenuar los impactos que produce en la pérdida de puestos de trabajo y así también como mitigar el impacto en la economía regional, en este caso en el Aragón. ¿Señor consejero tendrá que ir terminando? Por último, hay otra cuestión clave que es favorecer el desarrollo de proyectos empresariales. No acaba el plan con la reactivación de las comarcas mineras, sino que introduce también, y luego lo detallaremos, lo tendré que detallar en el turno de dúplica, que se sigue manteniendo la apuesta por desarrollar infraestructuras en las comarcas mineras y, en segundo lugar, también proyectos empresariales que generen el empleo y que palíen el impacto de la pérdida de puestos de trabajo de la minería. Lógicamente, y ahí es otra cuestión clave, cuatro comunidades autónomas que con carácter general entran en el plan y son las que ustedes y yo conocemos, Asturias, Castilla, Aragón, Castilla-La Mancha, hablando con carácter excepcional pero limitadas para algunas cuestiones concretas a regiones, lógicamente que han tenido carbón o algunas tienen centrales que se nutren con carbón de importación, las centrales en Andalucía, en Almería, las centrales en Galicia y que han tenido minería y que hoy ya no tienen minería y que fueron comunidades que disfrutaron de beneficios de los planes anteriores y que en este plan ya solo se habla de ayudas con carácter excepcional. Lógicamente, el marco normativo, lo tienen ustedes claro, ha habido un plan 2006-2012, ha habido un reglamento comunitario del 2002 que ha estado en vigor hasta la decisión famosa del 2010 relativa a las ayudas estatales que dio lugar al Real Decreto de Restricciones y eso ha dado lugar, con ese marco, ha dado lugar al plan de cierre del Reino de España de las unidades más allá de diciembre del 2018 y, lógicamente, hay otra cuestión que introduce mayor competencia y competitividad. A partir del 2018, la participación del carbón nacional dependerá de las empresas que resulten eficaces y competitivas en el marco de que el Gobierno de la Nación solo va a asegurar una participación en el MIS eléctrico. Bien, sí que hay un punto clave en todo este proceso y saben ustedes que la directiva que conocen muy bien de emisiones industriales habla que el 1 de enero del 2016 tendrán la obligación de acometer inversiones para adaptar una serie de parámetros y esto afecta al buque insignia de la producción energética de carbón de España, que es la central térmica de Teruel, que es la central de mayor volumen de producción y que, como ya expliqué, aunque se les podría explicar con más detalle, hay una serie de parámetros de emisiones que se tienen que adaptar para cumplir la directiva europea de grandes instalaciones de combustión y que, lógicamente, eso merece o exige hacer unas inversiones ambientales, ya que, de lo contrario, esta central, como ya ocurrió con el proceso de escucha, entraría en un plan de cierre o dejar de producción ordenado, por el cual tendría una limitación de horas que significaría, lógicamente, un mal final para la minería aragonesa y para la central térmica. Por lo cual, yo estoy convencido de que ahora los esfuerzos tienen que ir en la dirección de conseguir que esa central siga operando con las normativas nuevas europeas, para lo cual se hagan las inversiones precisas. El sector en la Unión Europea ya saben ustedes cuál es la normativa que tiene. El sector en España, lo saben sus señorías, desde los 50.000 empleos de los años 80 ha pasado a tener apenas 4.500 empleos y luego ha habido sucesivos planes, el carbón 90-93, el plan de monetización, racionalización y reducción 94-97, 98-2005-2006-2012 y ahora tenemos sobre la mesa un nuevo plan para el periodo, en este caso, a partir de estas fechas hasta el 18, es decir, que sigue teniendo un horizonte al menos de cierre y cese ordenado de las actividades. Estamos hablando que en España hay 15 empresas, 24 toneladas de producción, se centra en las comunidades autónomas que he relatado y sobre todo estamos hablando que la cantidad de toneladas de los 22 millones de carbón que se producían en España estamos hablando de en torno a 6,3, 6 millones de toneladas y también una generación eléctrica que se aproximará a esos entre 19, 20.000, 22.000 gigavatios hora al año, que es lo que asegura al menos, y yo me voy a referir al caso de Aragón, que la producción aragonesa se garantice que va a tener entrada en central. Señor consejero, tendrá que ir terminando. Bien, en primer lugar, en la generación eléctrica, hablaremos del año 14 y 15, pero hay un dato que yo creo que en el 2013 es importante, que la central térmica de Teruel, si acuerdan que lo vimos, se hablaban de los 5.798 gigavatios hora, ahí tienen todas las centrales y vuelvo a decir lo que decía, solo hay dos centrales que tienen un peso importante en España, una es la de Compostilla y otra es la de Teruel, aproximadamente la central de Teruel está produciendo el 28-29% de torno a energía eléctrica de España con carbón, luego es una central que tenemos que seguir trabajando para que siga operando con esa magnitud en el sistema. En segundo lugar, para el 2014, incluso la central térmica de Teruel mejora la previsión en el borrador del plan, es decir, que estamos hablando de esos 6.224 gigavatios, de los 22.000 que se van a producir en España, es decir, que en este plan se marca la senda del 13, que se marcó en la orden, y en el plan se marca la senda del 14 y a partir del 2015, lógicamente, ya estará en función de los acuerdos y ese reparto del 7,5%, luego estamos hablando siempre de 22.000 megavatios. Vamos a ver, bueno, seguiré hablando porque se me acaba el tiempo, pero desde luego lo dejo aquí y seguiremos hablando del plan. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Puente, máximo de minutos, cuando quiera, puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor consejero. Y, bueno, queremos en principio agradecerle las explicaciones, aunque, bueno, pues como usted bien ha dicho, ya conocemos en profundidad de qué estamos hablando. En cualquier caso, quería que mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Socialista fueran para lamentar el desgraciado accidente que ha ocurrido en una mina de León y para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los mineros y a sus familias y esperar que, al menos, estas muertes desgraciadas sirvan para que algunas personas que parece ser que no entienden el porqué de la especificidad del tratamiento a la minería y a los mineros quizá tengan que ser, desgraciadamente, acontecimientos como estos, los que a algunas personas les sirvan para abrirle los ojos y vean la diferencia que hay entre bajar todos los días a la mina y dedicarse a algunas otras cuestiones. Mire, señor Aliaga, a mí me gustaría, se lo digo sinceramente, poder hablar sin prejuicios de este tema, pero creo que convendrá usted conmigo que es muy difícil. Usted sabe que en esta comunidad autónoma, en los últimos 25 años, en los últimos 25 años, llevamos peleando e intentando resolver los problemas que se han ido planteando, pues yo diría, año tras año, a nuestro carbón, a una de las principales o de las riquezas que tiene nuestra comunidad autónoma y la provincia de Teruel. Y no quiero remontarme tampoco a esos 25 años, pero desde el último plan que se aprobó, el 2006-2012, pues han pasado muchas cosas en esta comunidad autónoma. A mí, señor consejero, todavía me resuenan los oídos de algunas afirmaciones que he oído en esta misma sala en la que estamos ahora, en el salón de plenos de este Parlamento, cuando se negoció y se aprobó el plan 2006-2012, que era el desastre más grande que se había producido en el mundo mundial hasta ese momento. Y qué más quisiéramos ahora, señor consejero, qué más quisiera usted y qué más quisiera aún que tener encima de la mesa un plan con los fondos y con las dotaciones que tenía aquel plan. Por lo tanto, en ese marco intentaré que no me ocurra lo que les ha ocurrido a algunos portavoces en materia de minería en este Parlamento, porque intentaré, una vez más, pues ser dueño de mis palabras, ser dueño de mis silencios para no tener que ser esclavo de mis palabras, como les digo, ha ocurrido en otras ocasiones. Y no me puedo resistir, señor consejero, pues someramente, muy rápidamente, porque se me terminará el tiempo, a nombrar algunas perlas. Los portavoces del Grupo Popular en estas Cortes han dicho del anterior plan lo miren como lo miren, el plan de la minería presentado es un desastre, pero un auténtico desastre de magnitudes que hoy no se pueden ver, que se verán seguramente con el paso del tiempo, con el paso de los años. Solo ha habido una voz en Aragón, una sola voz en Aragón que ha defendido este plan, el alcalde socialista de Calanda, no era yo, era mi precesor, el único que ha defendido el plan de la minería, que ha vendido los intereses de Aragón poniendo en ese documento una firma que la historia se encargará de recordarle constantemente. A quien la historia se encargará de recordarle constantemente estas palabras, es al que las pronunció, que no es otro que un diputado, que sigue siendo diputado de estas Cortes, el señor Lafuente. Pero es que el señor Gustavo Alcalde, don Gustavo Alcalde, perdón, a la sazón delegado del Gobierno de España en Aragón, no se cortaba tampoco un pelo y decía que había dos responsables fundamentales de ese auténtico desastre. Uno por acción, el ministro de Industria, y otro responsable, en este caso por omisión, que es el presidente de la comunidad, el señor Iglesias. Por lo tanto, digo yo, dice el Grupo Parlamentario Socialista, en estos momentos de este plan de actuación, que lo único que deja claro es que en el 2018 se cierran las minas que no sean competitivas, eso es lo que deja claro este plan, y poquito más, hablaré después un poco de ello. Entiendo que la responsabilidad es del ministro Soria y de la presidenta del Gobierno de Aragón, señora Rudi. Yo no lo digo yo, lo decía el señor alcalde. Que decía también, es probable que sea un buen plan para los mineros, pero es un acuerdo nefasto para la comunidad autónoma de Aragón y particularmente para la provincia de Teruel. Pues este plan que ha aprobado el ministro Soria y el Partido Popular también ha resuelto bastante bien el tema de las prejubilaciones, el tema de los costes sociales, pero para nada ha solucionado temas fundamentales para el territorio. Y decía también el señor alcalde, refiriéndose a usted, a ver si lo encuentro, decía que esto era una cuestión política, señor Aléaga, le decía. Es una cuestión política. Yo le comprendo a usted, porque a usted le han dejado solo en esta cuestión. Usted bastante ha hecho con sus posibilidades, porque esto es un tema que le compete, como es un tema de gran política, de política con mayúsculas, quien lo tiene que resolver, igual que se había hecho en el plan anterior, en el plan del señor Lanzuela Piqué, que usted también lo recordará, igual que yo. Entonces, decía los portavoces del Grupo Popular que el señor Lanzuela sí que había sido capaz de negociar sin estar en la mesa, había negociado el plan, había ido de la mano de los sindicatos, de la UGT, concretamente decían, y habían conseguido un maravilloso plan para Aragón. Lo que nos demuestra que en esta ocasión, señor Aléaga, la señora presidenta, la señora Rudi, no ha hecho lo que parece ser que en su día hizo el señor Lanzuela. Cosa que, lógicamente, como en estos momentos, quien es la presidenta del Gobierno de Aragón, pues es la señora Rudi, es a quien le tenemos que pedir explicaciones. Y llegaron tan lejos que no se les ocurrió otra cosa que buzonear toda la provincia de Teruel con este panfleto. Este panfleto, usted lo recordará, seguramente. Toda la provincia de Teruel, cuatro fotografías, nos han dejado plantados. José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro Montilla, Marcelino Iglesias y Manuel Rollo, alcalde de Calanda, que no estaba ahí por ser alcalde de Calanda, pero como era del PSOE, había que darle, porque era representante de la FIA, representante estatal de su sindicato en la mesa de la minería. El plan Miner del PSOE, 2006-2012, otra oportunidad perdida. Pues, señor consejero, yo a usted no sé cómo lo verá, pero le aseguro que desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos entender que después de todo eso, y además usted sabe que una cosa es lo que se dice en esta sede parlamentaria y otra cosa es cómo se viven las cosas en la cuenca minera, en los pueblos, en las asambleas de los mineros, pues no podemos entender, señor consejero, cómo después de esas afirmaciones tan rotundas, de esos desabruptos y de esas descalificaciones, aquí no dimite nadie. Es que no dimite nadie. Es que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de ir por la cuenca minera después de haber dicho eso en el año 2006, sí, señora Valle, sí, me puede mirar todo lo que quiera, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza después de haber dicho esas cosas que decían de aquel plan que sencillamente ha supuesto que se han invertido en Aragón, si no lo hubieran incumplido ustedes nada más llegar al Gobierno más de 50 millones de euros, porque en un principio, señor consejero, sabe usted que se hablaba de 45, pero que durante el transcurso del plan se ha ido aumentando y en Aragón se superan los 50 millones de euros. Y ahora nos plantean, ustedes, los que decían que aquello era un desastre, nos plantean un plan que lo que se va a invertir en toda España, en toda España, en la vigencia del plan del 13 al 18, es lo mismo que ustedes decían que había que invertir en Aragón en un año. Señor consejero, si me equivoco, usted me corregirá, 250 millones de euros es lo que este plan plantea en infraestructuras para el periodo 2013-2018 en toda España. Y para apoyo a proyectos empresariales, que el plan anterior ha sido el mejor plan, lo diga quien lo diga, el mejor plan que ha habido, en ese sentido, 150 millones de euros para proyectos empresariales, para instalación de proyectos empresariales en esta comunidad autónoma, no, 150 millones de euros, perdón, para todo el Estado, pero sin territorializar. Así como las inversiones en infraestructura iban territorializadas, los 150 millones de apoyo a la instalación de empresas en las cuencas mineras sin territorializar, y Aragón, ahí hemos salido bien, usted lo sabe, porque afortunadamente hemos tenido bastantes proyectos empresariales y algunos de ellos son una realidad. Pues para eso, los 150 millones de euros anuales del plan del señor Manuel Royo y del señor Marcelo Iglesias, que era un desastre, ahora se han convertido en 150 millones de euros para toda la vigencia del plan. Eso es, eso es el plan, señor consejero, porque usted sabe también que este grupo parlamentario, en aquel momento, en el Gobierno, con ustedes, con usted, concretamente la consejería, aprobó proposiciones no de ley en este Parlamento donde decíamos al Gobierno de España que ese plan era un desastre en una parte, en el de las infraestructuras que es en el que Aragón realmente salió mal. Y este grupo parlamentario y este partido de Aragón lo dijo por activa y por pasiva y votó a favor de iniciativas en este Parlamento diciendo eso, cosa que a los señores de enfrente todavía ha de ser una vez la primera que se atrevan a exigir a su Gobierno de España que tiene unas obligaciones los gobiernos del Estado español tienen la obligación de defender los intereses de España y los gobiernos de Aragón tienen la obligación de defender los intereses de Aragón y eso, este grupo lo ha entendido y lo ha demostrado. Hay otros grupos, señor consejero, que parece ser… Señor Ibañez, tendrá que ir terminando. Pues lo lamento, señor presidente, porque este es un tema muy importante y entiendo que el consejero le ha dado un pequeño margen y le agradecería que hiciera lo mismo conmigo. Mire, señor consejero, el objetivo en esta legislatura, usted y yo además lo habíamos debatido al inicio de la misma, lo interpelé y presentamos una moción, era que había que convencer a Europa de que era un error cerrar las minas en el 2018. Eso es un error, a nosotros no lo parece, a usted también, sabemos que es difícil, ya se lo he dicho, aquí el que diga que esto es fácil, que no vaya a vender eso a ningún lado, que eso es mentira, pero se puede intentar, en el 2010 se intentó, en el 2010, Rodríguez Zapatero, que ha sido un desastre, el hombre en general, pues ha sido el presidente que más ha hecho por el carbón de este país, el que más, y ahora todo el mundo lo ve, porque, si me permite, señor consejero, para ir terminando, usted no ha dicho que en la hoja 11 de este magnífico plan de actuación dice retos del sector, lo dice el plan, retos del sector, no puede concluirse en la análisis de las situaciones sin hacer referencia a tres retos fundamentales, claro, pero no dice cómo se va a solucionar esto, dice, antes del 31 de diciembre de 2013 las empresas eléctricas deben decidir sobre la realización de inversiones medioambientales, porque si la térmica de Andorra no hace las inversiones medioambientales, el plan de actuación, señor consejero, se lo habrá que meter donde se quema. Le pido concluya. Termino ya, señor presidente. El 31 de diciembre de 2014 finaliza la vigencia del legal decreto de restricciones de garantía de suministro que se aprobó porque el señor Zapatero es de León y sabe de qué va esto y por sus narices salió. Y este Gobierno ya ha dicho que no, que no lo va a hacer. Y en diciembre de 2018 finalizan las ayudas a la minería del carbón, por lo tanto, señor consejero, insisto, este plan de actuación que tiene unos principios que yo puedo compartir, lo que ha dicho usted de la introducción, totalmente de acuerdo, pero no tiene fondos, no tiene fondos de ninguna manera para poder hacer lo que plantea. Y este plan sí que desgraciadamente supone el cierre de la minería del carbón de interior en Aragón y en la provincia de Teruel y se olvida este plan de Mequinenza. Señor consejero, leaselo bien que hay dos párrafos en los que Mequinenza no aparece. Aparece que solo hay minería en Teruel y Zaragoza no aparece ni siquiera nombrada en el texto. Muchas gracias, señor presidente, por su flexibilidad. Gracias, señor Ibañez. Señor consejero, tiene la palabra. Si me permite, le querría contestar con algún esquema. Bueno, yo, señor Ibañez, siempre seré esclavo de mis palabras porque no cambiaré nunca el discurso. Diré el mismo discurso el que creo y el que creo firmemente. Y el mismo discurso que dije cuando estaba en el año 94 y 93 con aquellos alcaldes de Utrillas apoyando la minería, lo digo en el 2013 y han pasado 20 años. Y es que tenemos que seguir trabajando por mantener viva no solo la contribución en el MIS energético, sino por mantener viva un recurso que a mí me parece un error mayúsculo que Europa tome una decisión como está tomando, lo digo como ingeniero ya también, de dejar a un lado el carbón y ayer lo dije en una charla con compañeros también sindicalistas, de que es un error claramente manifiesto de no hacer todo lo posible para mantener en Europa producción con carbón, igual que se destinan fondos o cuestiones a tecnologías, a TIC u otras tecnologías, seguir insistiendo desde Europa de combustión limpia, de reactores de última generación para quemar el carbón con más eficacia de secuestro del CO2, de almacenamiento del CO2, que en Aragón hemos hecho pruebas. Entonces, en cuanto a lo del plan, efectivamente, el plan 2006-2012 costó, Bruselas no, con perdón, no se lo tragaba y no solo no se lo tragaba, estuvimos en Bruselas y hemos estado hace poco en Bruselas, sino que costó, hay que decirlo, como eso, y se tuvo que emplear el gobierno de España muy a fondo porque costó mucho. Y, claro, yo lo he visto cuando voy a Bruselas y hay en una sala, como estamos aquí, a explicar el carbón de Aragón o el carbón de España y hay 27 países y solo confían en el carbón, cinco, y los demás, pues, no les interesa el carbón. Y, entonces, como se vota en Bruselas hay 27 estados, pues, lógicamente, es un recurso que solo estamos defendiendo algunos estados. Y es valiente por algunos estados de que se mantenga un plan y se presente este plan que todavía tiene que ir a Europa. Efectivamente, en el segundo plan, en el primer plan, vinieron 300 millones de euros, se hicieron muchos proyectos de infraestructuras, se hicieron proyectos empresariales, ojo, 94 proyectos empresariales con más de 1.300 empleos creados. Y en este segundo plan, a pesar de que en la partida de infraestructuras, por cuestiones de aquel famoso artículo de la ley de presupuesto, del déficit de las comunidades autónomas, pues, se cortó, pero, bueno, al final, a Aragón vinieron 25 millones de euros, pero muy importante, vinieron 25 millones de euros en proyectos empresariales que dieron lugar a la creación de 710 empleos. Yo me quedo con esa parte del plan. Efectivamente, ha habido un año muy complejo. El gobierno de España, al que yo respeto y respetaré siempre, tuvo que hacer un esfuerzo enorme para meter el carbón en el decreto de restricciones y ahí le contesto lo que usted ha dicho. En el 13 y en el 14 están fijadas ya. Están fijadas horas de funcionamiento de la central, están fijadas toneladas y están fijados los precios. A partir del 15, el 7,5% de toda la energía con carbón autóctono está garantizado en el plan. Bueno, bueno. Señor Ibañez, le pido, hablando el consejero, que mantenga, a usted le hemos estado escuchando toda la comisión. si la red eléctrica, yo conozco lo que es la red eléctrica, tiene un mandato de que el 7,5% del carbón, o sea, de la energía eléctrica que entra en la red tiene que ser adquirida con carbón autóctono, verde y con asas, jarrón. Es decir, que está en el plan y el compromiso lo ha firmado el ministerio, señor Ibañez. Yo creo que el que firma ese compromiso de que el 7,5% de todo el potencial que he dicho, que ese 7,5% también nos favorece, porque saben ustedes que está ocurriendo que en estos últimos tres años ha disminuido el consumo de energía en España por la crisis. Tengo aquí el 12 con respecto al 11, el 1 con 2. El 1 con 1 del... Entonces, estamos hablando de que a poco que se active el consumo, ese porcentaje va a repercutir en mayor producción de electricidad porque tenemos asegurado un 7,5%. Esa es una cuestión que está reflejada en el plan. Y luego, con Europa, hombre, tenemos impugnado el reglamento del 2010. Las tres comunidades autónomas de Aragón, Castilla-León y Asturias hemos impugnado ante Luxemburgo la resolución que hablaba de la devolución de ayudas y del cierre de las minas no competitivas. Es decir, que todavía nos queda alguna cuestión de esperanza. En todo caso, yo reitero lo que he dicho. Efectivamente, esto es la teoría de los rendimientos decrecientes. El plan que se negoció en unos momentos con un impacto brutal, porque del 98 al 2005, miren los empleos que se perdieron. Del 2006 al 2012 y en el plan del 2013 se van a perder un 15% del empleo que son 400 y pocos trabajadores. Entonces, no, no, sí, sí, queda menos, pero de la industria del cable en Aragón había más de 10.000 empleos en el año 90 cuando yo iba por ahí a ver las industrias en Belchite Mil, en Tarazona 700 y no queda más que algún empleo del cable en Vinacez y en Malpica. Había 10.000 empleos. Es decir, entonces, en este caso concreto yo, cuando lo han firmado los sindicatos y lo han firmado Carbunión, lo que tenemos que hacer y eso sí que lo pido aquí fuera de este contexto, lo he dicho al principio para que nadie tenga dudas de que las resoluciones que se aprueban por unanimidad en estas cortes, alguno las valoramos mucho. No las echamos a corroto, yo se las traslado siempre al ministro por escrito y en las reuniones siempre saco de que en Aragón hay un consenso y le voy a decir más. La ejecución de los planes de Aragón ha sido, y lo sabe usted y lo he dicho en público y en privado y lo diré, me lo han dicho a mí en el Instituto del Carbón y lo saben algunos de los implicados, ha sido brillante. Señor consejero, tendrá que ir terminando. Ha sido brillante la ejecución porque primero los proyectos nos guste o no nos guste se han seleccionado con consenso. De una mesa de la virilidad. Segundo, se han ejecutado sin ninguna directriz política por funcionarios. Se han ejecutado por funcionarios. Se han hecho convenios con los ayuntamientos. Y tercero, en los plazos y en los tiempos, lógicamente, con más o menos retraso, pero el plan 98, como he dicho yo muchas veces, se ha cerrado incluso con esos planes que ahora también en el plan lo diré. Se prevé la firma de convenios con las comunidades autónomas, pero habrá que mojarse. Igual que nosotros nos mojamos el anterior plan cofinanciando, lógicamente, y eso lo decían ustedes, que no sustituya el plan Miner a fondos de otros programas del Gobierno de Aragón, sino que cofinancie estos fondos para que vengan fondos de Madrid. Yo sigo diciendo que ha sido el mejor par posible que se podía firmar y, desde luego, espero y deseo que, si somos capaces, como ha pasado en esta convocatoria de ayudas a proyectos empresariales, de presentar proyectos serios y solventes, serán apoyados porque los proyectos, tanto de infraestructuras como los proyectos empresariales, son proyectos en concurrencia competitiva. En concurrencia competitiva. Y cuando se compite, tanto en proyectos empresariales como infraestructuras, yo creo que Aragón tiene, al menos, tiene de entrada una situación mejor que en todas las comunidades autónomas porque ha sido capaz de hacer proyectos con solvencia y, además, proyectos que están ejecutados y no tenemos ningún proyecto ni en tribunales de cuentas ni los han ejecutado los ayuntamientos. Gracias, señor Ibañez. Gracias, señor consejero. Continuamos con la intervención de los restantes grupos parlamentarios, empezando por el representante de Izquierda Unida, señor Romero, por un tiempo máximo de cinco minutos. Cuando quiera, puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente, y agradecer al consejero su presencia en esta comparecencia. El grupo parlamentario de Izquierda Unida también se suma a las muestras de condolencia y solidaridad con las familias de los fallecidos como consecuencia del accidente en León. Señor consejero, si nos hiciéramos un grupo de preguntas, estoy convencido que coincidiríamos en las respuestas. Y, además, usted que conoce ampliamente el sector de la minería y que lleva muchos años trabajando muy de cerca con este sector, seguramente nos confirmará que algunas de ellas son ciertas por completo. Primera, ¿tiene obligación el Gobierno del Estado de presentar a la Unión Europea un plan de actuación hasta el año 2018 para regular la minería del carbón? La tiene. ¿Por qué? Porque terminó el anterior plan y hasta el 2018 hay una directiva y el Gobierno de España, Estado miembro, tiene que rendir cuentas de qué quiere hacer y qué piensa hacer con su minería hasta el año 2018 sin salirse del marco de actuación. Por lo tanto, no es nada que nos hayan regalado, es una obligación que tiene el Gobierno del Estado de presentar. Segunda, ¿este plan va en la línea de continuar el desmantelamiento y cierre de la minería del carbón? Sí. Evidentemente, sí, porque la directiva europea marca que a 2018 fuera la minería de interior o, en todo caso, aquellas que puedan ser competitivas y no hayan recibido ayudas. ¿De acuerdo? ¿Va a perder empleo la minería del carbón durante este periodo? Evidentemente, es una de las pautas que marca la directriz europea y que marca el Gobierno del Estado. ¿Tendríamos este plan que hoy está firmado en las condiciones que se ha firmado si no hubiera habido unas movilizaciones con el apoyo de la ciudadanía y de los mineros? Y la gente de las comarcas mineras, no. Por lo tanto, fruto de que tengamos este documento, la parte positiva de este documento de la que hablaremos, el mérito es de los mineros y de la ciudadanía de las comarcas mineras, que han salido a defender su futuro. Si no, sabe usted perfectamente y nos lo hizo llegar a todos los grupos parlamentarios, cuál era el borrador de propuesta que el Gobierno del Estado planteaba a las empresas mineras y a los sindicatos mineros con respecto al plan del 13, perdón, del 13 al 18. ¿Qué quiere decir? Que esto que no servía para nada, fruto de la intensificación de las movilizaciones, fruto de las negociaciones de los sindicatos, fruto de las negociaciones de las empresas mineras, se consiguió mejorar, porque este documento dio después luz a otro documento en julio que seguía siendo igual de malo y, a partir de ahí, fue cuando se dejó pasar el mes de agosto para, al final, entre las partes, cambiando sustancialmente el documento, se llegara a un documento diferente. ¿Es este el mejor plan para las comarcas mineras? No. Es cierto que este es el plan posible para desatascar una situación que ya había generado un conflicto de mucho tiempo. ¿Ha sido el Gobierno irresponsable y a tensar la cuerda hasta que ha convencido, convencido a los sindicatos y a las empresas mineras firmales? Sí. Este plan tenía que haberse puesto en marcha el 1 de enero de 2013, como marca el reglamento, porque, a partir del 1 de enero de 2013, estamos sin marco de actuación. ¿Ha aprovechado el Gobierno del Estado para ahorrarse durante estos años todo el dinero posible habido y por haber? Sí. Y usted sabe que este año, por ejemplo, 171 millones de euros presupuestados en los presupuestos generales del Estado. ¿Puede confiar el Gobierno de Aragón en el Gobierno del Estado que ha incumplido unilateralmente el plan del carbón 2006-2012? No. Por la sencilla razón de que se ha incumplido unilateralmente y se ha ahorrado casi mil millones de euros en estos años, no puede confiar aunque haya firmado un plan. porque si no demostraría que el Gobierno del Partido Popular que hereda un plan como no es el suyo no lo cumple y ahora sí que cumple el que es el suyo. Por cierto, solo con el dinero que se ha ahorrado en los dos años de Gobierno del Partido Popular podríamos haber hecho dos planes como el que ha presentado. No uno, dos, con el doble de dinero porque se ha ahorrado el doble de dinero de lo que está presupuestado. A partir de ahí ¿este plan es bueno para la comunidad de Aragón? ¿Es bueno para la producción de carbón? ¿Es bueno para mantener la actividad hasta el 18? ¿Es bueno para consolidar que la central térmica Teruel ubicada en Andorra siga funcionando? ¿Es bueno para posibilitar que Endesa invierta en la central térmica de acuerdo a las exigencias europeas medioambientales pero es malísimo desde el punto de vista de la reactivación de las comarcas mineras? Por tres razones. La primera porque llevamos tres años sin convocatoria pública para que se puedan presentar las empresas ubicadas en las comarcas mineras y consolidar su actividad y el empleo y otras nuevas que pudieran venir y asentarse como ha ocurrido en este proceso de la reindustrialización. por lo tanto no hay voluntad no la ha habido por parte del gobierno de diversificar la economía en las comarcas mineras y eso usted lo sabe no la ha habido es cierto que usted dirá que aunque no ha habido estas ayudas el gobierno a aquellos proyectos que se han interesado ha estado si es cierto y incluso algunos ayuntamientos sus responsables han acompañado a esos promotores a estar con la consejería y buscar soluciones pero todos somos conscientes que esas soluciones han sido parches y no soluciones definitivas que a través señor Romero tiene que terminar señor presidente voy terminando que a través de esas convocatorias quedaban resueltas y además con recursos del estado y no con recursos de la comunidad de Aragón por lo tanto le ha tocado poner a la comunidad de Aragón recursos adicionales y por qué además es malo porque hay muy poca dotación presupuestaria 400 millones para 6 anualidades para 4 comunidades divididos 250 en infraestructuras y 150 en proyectos empresariales es plenamente insuficiente solo que haya dos proyectos en cada comunidad autónoma incluso uno importante en cada comunidad ya se ha comido el dinero de cada dotación presupuestaria termino por eso y de ello hablamos el otro día en la interpelación hemos presentado y se debatirá en el próximo pleno una moción donde le decimos qué es lo que falta a este plan y donde le pongo planteamos al gobierno de Aragón un adicional de esfuerzo y voluntad para reactivar las comarcas mineras y diversificar su economía gracias gracias señor Romero tiene la palabra ahora el representante de Chunta Aragón de Sista señor Palacín cuando quiera puede comenzar sí gracias señor presidente en primer lugar mostrar el apoyo a las familias la solidaridad a las familias de los mineros fallecidos en León en segundo lugar darle la bienvenida señor consejero a usted y a sus colaboradores hoy nos viene a presentar a hablar sobre el plan del Cargón 2013-2018 un plan que no ha gustado a nadie que la patronal lo ha calificado como poco satisfactorio ya que no descarta el cierre de empresas antes del 2018 y un acuerdo que los sindicatos definen como amargo por lo tanto nadie está contento se ha firmado desde luego lo menos malo porque en un principio desde luego la situación era muchísimo peor un acuerdo que en definitiva nos obliga a continuar en alerta a quienes defendemos la vida en las comarcas mineras junto aragonesista hemos valorado el acuerdo desde el punto de vista que establece medidas sociales ayudas para los próximos cinco años y porque en cierta forma puede devolver la tranquilidad en las comarcas mineras aragonesas después de casi dos años de conflicto de conflicto laboral de conflicto social y también de un conflicto político aquí nos gustaría valorar el esfuerzo que han hecho las trabajadores el esfuerzo que han hecho las familias sus representantes los habitantes de estas comarcas que sin ellos sin esas salidas a la calle en defensa de sus intereses en definitiva también de los intereses de Aragón pues probablemente toda esta situación en la que más nos encontramos en este momento no hubiese llegado nunca está claro que sin esa movilización ciudadana sin esa estrategia de lucha y de negociación de los sindicatos no habría sido posible este plan con un horizonte al año 2018 no obstante para Chuntaragonesista ya lo he dicho no estamos contentos pensamos que no es suficiente por supuesto se han mejorado los primeros borradores eso está claro pero en nuestro juicio es necesario un mayor de los fondos para dedicarlo a la reactivación a la reindustrialización algo que permita reactivar la economía los proyectos empresariales en estas comarcas mineras que permita garantizar las actividades socioeconómicas de futuro y el plan habla muy poco de alternativas de reactivación de la zona las partidas en este caso han caído de una forma muy grave han caído en picado y sin ese esfuerzo reindustrializador este plan solo servirá para restrasar durante cinco años la agonía de estas comarcas mineras y en 2018 volveremos a lamentarnos si no nos sorprende por supuesto el gobierno central con alguna de estas decisiones unilaterales que nos han llevado a esta situación en la cual estamos en este momento las cifras son insuficientes para hacer una política de reactivación económica ya que se han reducido en demasía para poder hablar de futuro el gobierno central continúa igual que desde que comenzó demostrándonos que no cree en el sector de la minería sus decisiones se han centrado en interrumpir el plan de la minería del carbón con recortes en los presupuestos generales recortes muy importantes estos recortes han dejado al borde del cierre a las empresas a los trabajadores en una situación muy difícil y desde luego si estos recortes continúen si estas decisiones unilaterales se siguen desarrollando el territorio tiene un futuro muy oscuro con este plan está claro que las minas de interior tienen un futuro muy negro en este momento son las que más empleo generan en Aragón con la cual la situación no es nada fácil solo permanecerán abiertas siempre y cuando la rentabilidad la viabilidad de ellas se aseguren las explotaciones a cielo abierto y en algún caso puede ser alguna de interior que se extraiga el carbón con maquinaria pesada como es el caso de Mequinenza pero no aparece concretamente y no se le puede garantizar el futuro exactamente veremos qué pasa con la quema de carbón autóctono nosotros estamos preocupados pese al 7,5% asegurado qué va a pasar a partir del 2015 al final las grandes eléctricas son empresas con mucho peso en todo el estado y veremos qué decisiones obligan a tomar porque estamos seguros de que no les va a gustar nos gustaría saber qué pasa con Mequinenza qué nos puede decir de la situación de Mequinenza estamos hablando de una empresa rentable que es viable pero que lleva prácticamente un año parado nos da la sensación de que quieren que desaparezca por inanicción por inacción y esto es muy grave porque hablamos de una mina que es rentable y que además es competitiva nos preocupa lo que pueda pasar con la térmica de Andorra igual aunque no sea de esto la comparecencia pero estaría bien que conoce que últimas gestiones se sabe algo de Endesa para concluir señor consejero manifestarle la preocupación de Chuntragonesista por la situación en la que se quedan las comarcas mineras por todas las dudas que se ciernen en el futuro del sector con los problemas que nos puede ocasionar este plan 2013-2018 que desde luego es insuficiente y desde luego tendremos el compromiso de mi grupo para seguir apoyando y para trabajando de forma constructiva para el beneficio y para el futuro de las comarcas mineras nada más y muchas gracias muchas gracias señor Palacín tiene la palabra ahora el representante del grupo parlamentario del partido de Aragonés señor Peribáñez cuando quiera gracias señor presidente bienvenido consejero antes de iniciar mi exposición como el resto de los grupos políticos pues lamentar el accidente de ayer y mostrar nuestra máxima condolencia y solidaridad con las familias bueno a partir de aquí nos ha explicado usted yo le agradezco la explicación amplia cuál es la realidad de este nuevo plan 2013-2018 hay cuestiones que ha dejado usted meridianamente claras independientemente de que como es lógico se pidan explicaciones y reivindicaciones y el trabajo necesario para solucionar temas de la minería por competencias en Aragón al propio gobierno la realidad es que el propio gobierno no forma parte de este equipo que ha llegado al acuerdo decía el representante de Echa en la intervención más reciente que es el acuerdo menos malo por un lado dice que el acuerdo es el menos malo y por otro lado que da tranquilidad a las a las comarcas mineras seguramente no es el plan ni el acuerdo que ninguno quería ni el ministerio ni los sindicatos ni ni los empresarios pero bueno yo creo que partimos de de ya hace muchos años donde este plan era cuestión de tiempo lo que pasa es que da la sensación de que el tiempo no va a llegar nunca pero llega y bueno pues lamentablemente estamos en un en un tramo del 2013 al 2018 donde ya se ha dicho que se van a perder unos puestos de trabajo porque se va reduciendo poco a poco que los sectores de que necesitan subvención o que ahora mismo tienen subvención de cada vez son más más limitados y que bueno pues este plan necesita un ok de la comisión europea para ver si al final este plan acordado aquí es tiene lo que hay allí me gustaría conocer no he podido contrastar las fechas pero me gustaría conocer la fecha en que pidió la comparecencia porque en la interpelación de Izquierda Unida pues de alguna forma decía que es una lástima que tengamos que estar aquí a petición de los grupos políticos en ese caso de Izquierda Unida cuando el consejero no había pedido la comparecencia bueno parece ser que la comparecencia sí que se pidió seguramente la fecha como digo no la he podido contrastar pero de la interpelación pasada al día de hoy van tres días laborables por lo tanto yo creo que no es cuestión de echar en cara absolutamente nada yo creo que el consejero en este caso de industria se cree muy mucho lo que está haciendo se lo ha creído muy mucho durante muchos años y creo que sus explicaciones su implicación y su exposición queda fuera de cualquier de cualquier día estoy de acuerdo con usted como no podía ser de otra manera en que es una bueno un error el que se vaya prescindiendo del carbón que indudablemente cuando las vacas son flacas siempre está ahí para tratar de reequilibrar el mix energético necesario pero también es cierto que necesitamos una reducción de dependencia necesitamos una reducción de emisiones de CO2 y luego necesitamos obligatoriamente al parecer cumplir con el objetivo de la Unión Europea del 2020 bueno podemos pensar que el 7,5% del carbón autóctono es poco pero al menos está garantizado al menos está garantizado y eso nos va a permitir bueno pues que trabajemos de alguna forma con más con más tranquilidad independientemente de que la reducción de esa actividad deba de ser de forma ordenada de forma coordinada y en colaboración yo creo que esa forma ordenada y coordinada nos nos debe de permitir el mitigar los efectos de este plan los efectos de de la falta de actividad y y lógicamente bueno pues esto debe de llevar a compare a aparejada pues la la actividad o la puesta en marcha de proyectos e infraestructuras que indudablemente son necesarios en todos sitios pero estamos hablando de la minería y por lo tanto en las comarcas de cuencas mineras sí que sería sí que sería importante que que hubiera una decisión o que conociéramos una decisión positiva naturalmente de nuestra central térmica de de Teruel es cierto que tiene que llevar a cabo unas inversiones para actualizar todo el tema de de dispositivos o de técnicas medioambientales pero bueno da la sensación y me gustaría que nos dijera algo si lo puede decir que existe una buena previsión de futuro con un porcentaje importante es cierto señor señor Ibáñez que se lleva muchos años trabajando en el tema del carbón que se lleva muchos años preocupándonos por la minería del del carbón en Aragón y especialmente en la en la provincia de Teruel pero bueno se deciden instancias superiores que debemos de ser competitivos y ahora mismo la competitividad está en las minerías de cielo abierto no las de cielo no las de subsuelo por lo tanto bueno pero vamos a tener que vamos a tener que acogernos a esa realidad a esa no sé si llamarle imposición o propuesta que al fin y al cabo es lo mismo pero suena mejor propuesta que imposición suena mejor el objetivo es el mismo pero no suena mejor y es cierto es cierto que la partida económica que se prevé de forma anual es es poca es insuficiente pero yo creo que al margen del que la consideramos que la consideramos insuficiente pues todos conocemos la realidad y creo que ya somos conscientes de ella y nos hacemos cargo de la situación otra de las cuestiones que nos gustaría oír repito si es posible es como tenemos el tema de la minería en Mequinenza cuál es su realidad hay una apuesta en marcha próxima estamos en el congelador bueno pues cuál es la realidad de esto y bueno pues indudablemente me alegro señor consejero de que esos rifi-rafer de todos grupos políticos con siempre con el mismo objetivo de tratar de sacar adelante este sector tan importante para la provincia de Teruel en Aragón en definitiva pero especialmente en la provincia de Teruel de la minería pues haya propiciado acuerdos en las iniciativas parlamentarias termino presidente que hayan posibilitado o permitido que usted haya podido trabajar o dirigirse al ministerio con más tranquilidad la tranquilidad que da la unión del resto de los grupos políticos de todos los grupos políticos en el arco parlamentario para como digo poder sacar adelante el mejor resultado posible nada más y muchas gracias gracias señor peribáñez tiene la palabra para terminar el grupo parlamentario popular señor arciniega cuando quiera puede comenzar gracias señor presidente en primer lugar también quiero manifestar como portavoz del grupo del partido popular las condolencias por los fallecidos en llombera de gordón y me he dicho esto empezaré mi exposición señorías yo creo que se les olvida a todos donde estamos y de donde queremos ir entonces pertenecemos a la unión europea salvo que queramos ser independientes como en algunos otros sitios pertenecemos a la unión europea con todas sus normas y con todas sus consecuencias y gran parte de lo que es este plan está condicionado precisamente por esa normativa y una parte de esa normativa es respecto a la conservación y respecto al respeto al medio ambiente y a la disminución que tiene que haber de emisiones se nos olvida señorías que el carbón es un combustible altamente contaminante y ahora a continuación debatiremos otra proposición de ley relativa a las energías renovables donde todos ustedes van a cambiar absolutamente su manera de pensar y entonces van a ser totalmente partidarios de otra energía entonces lo que hay que hacer me parece a mí que es combinar y adecuar de una manera razonable unas con otras y entonces consecuencia de esta normativa europea es con lo que tenemos el plan del carbón 2013 2018 entonces el sector del carbón se plantea unos retos y estos retos me parece que están bastante bien acotados y bastante bien delimitados en lo que es el plan son unas inversiones de las eléctricas que tienen que hacer para poder disminuir precisamente esas emisiones contaminantes consecuencia de este combustible y es lo que en este plan precisamente se garantiza y se ayuda a que estas eléctricas puedan tomar esa decisión que saben ustedes que también tan preocupados ha tenido al sector por otro lado las negociaciones porque si pertenecer a la Unión Europea implica dos aspectos importantes uno la liberalización de todos los sectores y otro garantizar la libre competencia y garantizar la libre competencia significa actuar en un marco del ámbito privado entre las negociaciones de unas empresas y otras y no la interferencia y no la injerencia de los gobiernos entonces ese es otro de los retos entonces a partir del 31 de diciembre de 2014 las relaciones entre unas empresas y otras quedarán ceñidas en este ámbito y por último ustedes dicen se va a acabar con la minería del carbón no no y no señor Romero se lo tengo que decir así de claro porque usted dice la minería del carbón esto no es verdad lo que se pretende acabar es con la minería del carbón no competitiva sometida a ayudas y a subvenciones y usted deliberadamente omite minería del carbón competitiva y usted se ciñe y quiere en un discurso total y absolutamente demagógico decir el Partido Popular quiere acabar con la minería del carbón no no y no quiere acabar con la minería del carbón competitiva pero ¿por qué? porque pertenecemos a la Unión Europea donde acatamos y además de buen grado y yo creo que nos beneficia y estamos todos de acuerdo con pertenecer a este marco legislativo dicho esto yo creo que todas aquellas cosas que ustedes dicen están total y absolutamente fuera de contexto y están total y absolutamente fuera de la realidad porque a nadie se le cae la cara de vergüenza porque nadie tiene ni ha hecho absolutamente nada vergonzoso en este partido como para no poder salir a la calle y además cuando dice usted que esto es un desastre señor Ibáñez esto no es un desastre esto son las consecuencias de un desastre anterior que hemos vivido desde el 2007 o desde el 2008 donde no se ha querido ver el desastre que se nos venía encima y entonces se ha agravado precisamente ese desastre y le diré mire hemos tenido desde el 2008 planes expansivos planes con presupuestos expansivos uno detrás de otro ahí sí que estoy de acuerdo con usted cuando decía que usted hacía risa de que el presidente Zapatero había sido de lo peor que habíamos tenido pues mire sí en eso sí que estoy de acuerdo de lo peor que le ha tocado vivir a este país y a esta comunidad autónoma pues bien le decía en estos planes expansivos la inversión directa en Teruel disminuyó y con el nuevo plan el porcentaje de inversión aumenta con respecto al último que cumplió Zapatero ¿cuándo fue el último que cumplió Zapatero? pues no lo sé porque desde luego si usted hablaba del 2006 del 2006 al 2013 siete años anda que en siete años no ha llovido anda que en siete años no han pasado cosas y anda que en siete años no se ha dado la vuelta a la tortilla pero todavía nos queda darla al positivo porque estamos todavía viendo las consecuencias de lo que se ha quemado y las consecuencias de lo que se ha destruido entonces este plan del carbón no es negativo este plan del carbón es bastante bastante positivo y además el señor Romero el otro día en el Pleno declaraba me parece fenomenal yo no tengo nada que decir los sindicatos lo han firmado los sindicatos lo han respaldado y si los sindicatos lo firman y los sindicatos lo respaldan por algo será y entonces me parece que las cosas hay que vivirlas en el contexto en el que hay y yo no puedo ni ahora pretender tener quince años ni pretender comportarme como si tal entonces tampoco podemos pretender en el 2013 comportarnos como si estuviéramos en el 2006 como si estuviéramos en el 2009 como si estuviéramos en el 2010 con lo cual con la realidad con la realidad que tenemos económica y las circunstancias que nos ha tocado vivir es con las que se ha desarrollado este plan y aquí no olvidemos que el carbón forma parte de una energía convencional para la producción de energía eléctrica y desde luego el Partido Popular no es precisamente el que esté a favor exclusivamente de un tipo de energía en las cuales se demonizan otras energías sino de lo que se está a favor es de combinar unas con otras y de combinarlas dentro de una manera competitiva de una manera compatible con el medio ambiente y de una manera también compatible con la situación económica y ahí el carbón es donde tiene cabida y ahí es donde el carbón se defiende desde el Partido Popular y ahí es desde donde se ha regulado y desde donde se ha establecido este plan del 2013 al 2018 con esto concluyo y nada más muchas gracias señor consejero que creo que no le he dicho nada porque me ha sublevado las comentarios de los otros portavoces muchas gracias por haber venido a expresarnos este plan y siento que no haya tenido todo el tiempo para explicárnoslo con mucho más detalle gracias gracias señora Cinega terminamos con la respuesta señor consejero señor don don señor gracias presidente gracias presidente bien cuando analizas cuando uno analiza el plan en su conjunto yo les voy a decir algo dos reflexiones en primer lugar les agradezco el tono señor Romero si las preguntas ya están en las proposiciones que hemos aprobado a lo largo de estos años yo creo que hay una cultura entre comillas minera aquí en esta sala en estas cortes que al final estamos la mayoría otra cosa es este debate que a veces se genera pero la mayoría estamos de acuerdo en casi todo es decir primero fíjese que esfuerzo brutal ha hecho el sector en España en el año 1990 lo he dicho antes había 234 empresas mineras en España y ahora quedan 15 23 años después había 45.000 empleos y hay 4.500 y este plan miren miren la tabla que les he traído a propósito a propósito alguno de Bruselas no se lo va a creer no, no, no ya verán por qué o sea o sea si tenemos una plantilla en el año 2012 de 3.400 mineros propios y dice que solo España va a reducir sabe que en los anteriores planes en fin no quiero expresarme con más no hemos sido brillantes cumplidores a nivel global dice que solo vamos a reducir 98 mineros para decir este España que plan nos presenta primera derivada segunda en las subcontratas si tenemos 1.487 en 1, 2, 3, 4 en 6 años vamos a reducir total el balance es que España nos presenta un plan de cierre que va a reducir 398 empleos no entendemos nada es decir yo lo miro de la parte de la de la parte que dice pero vamos a ver estos españoles a quien quieren engañar segunda derivada segunda derivada es que nos olvidamos nos olvidamos de una cosa muy importante que a veces pasamos por alto y quiero volver a eso a ver que influye en el precio del carbón que cobra una empresa eléctrica por el carbón una empresa minera por el carbón que vende dos componentes primero el precio que viene en la resolución por tonelada en función de la composición en torno a 40 euros y una subvención que en el caso de la minería subterránea son de 30 40 50 60 y en el caso de cielo abierto 5 4 3 la aragonesa aragón que es que a veces no se ven las cifras han estado entrando 27 millones de euros a las empresas mineras se acuerdan y el estado redujo las ayudas a la producción un 65% y siguieron funcionando me siguen el argumento entonces aragón en el año 2010 y 2011 han entrado 27 millones de euros por eso el plan ahora el anterior plan con los 2.998 millones de euros había cada año cuántos millones de euros a la producción había es decir entonces si una empresa minera funcionaba en aragón tres empresas funcionaban y no han cerrado con un 65 menor de ayudas como le decía antes al señor Ibáñez verde y con asas jarrón hay recorrido para ser competitivas sin perjudicar a los trabajadores me han entendido hay recorrido y ahora voy a poner las ayudas que se prevén en el plan en primer lugar el decreto que se aprobó el de restricciones tiene vigencia hasta 31 de diciembre de 2014 y a partir del 15 lo dice aquí la demanda y las negociaciones entre empresas las que terminen de carbón las cantidades reflejadas deben considerarse pudiendo ser mayores o menores pero pero tenemos aquí el 7,5 orientativas como en todos los planes señor en función de la demanda las previsiones el plan de sabe que todavía tenemos almacenados en la en la reserva estratégica de carbón tenemos almacenadas toneladas en la central térmica de Andorra entonces bien es decir esto lo de las plantillas el verdadero ajuste de la minería española se ha hecho ya afortunadamente y miren y se ha hecho con muchos de esos mineros con condiciones de prejubilación incluso ahora se prevé para cuestiones de silicosis razonables no voy a entrar razonables se han hecho un esfuerzo el gobierno de España ha hecho los diferentes gobiernos un esfuerzo y por lo menos al menos este sector por ese régimen especial de la minería del carbón se llama la seguridad social porque el que se mete como me he metido yo a 300 metros bajo tierra ojo eso no es pintar pintar el suelo eso es otra cosa entonces tenemos un marco aquí tienen las ayudas la minería subterránea pues para esto están las técnicas mineras y las habilidades pero fíjese lo que va a perder pero si se va a perder muy poco en plantilla pero si estamos hablando de que en el 13 30 euros en el 14 25 en el 15 20 16 15 para eso están las técnicas mineras usted lo ha dicho en Mequinenza hay posibilidades porque se ha llevado una técnica minera que puede permitir incluso ser operativos sin ayudas aquí hay un horizonte de disminución de ayudas siguiente pregunta Endesa y el gobierno de España saben cuál es la posición del gobierno de Aragón respecto a la central térmica de Andorra lo saben señor Romero señor Palacín lo saben saben cuál es la posición y reiterando entre bastidores también se pueden hacer cosas señor Romero todo ayuda resoluciones de las cortes la movilización de las comarcas todo ayuda si estamos todos empujando en la misma dirección si yo dijera a mí el carbón no me importa nada bueno entonces el verdadero ajuste de la minería ya se ha hecho y digo y repito Endesa y el gobierno de España saben cuál es qué es lo que le interesa a Aragón en la central térmica ahí me quedo respecto a Mequinenza un informe otro informe se metió en el borrador de resoluciones y todavía ahora queda pendiente un último informe como saben de cuestiones relativas a la precipitación hay que esperar resultados pero al menos no se ha dicho un not rotundo y en la resolución que se aprobó estaban las 90.000 toneladas y en las totales de las subterráneas si se acoge no ha dicho que no Mequinenza si se acoge a estos planes con este horizonte de reducción de ayudas por cierto que en uno de los borradores mírenlo que estaba Mequinenza está en la lista de explotaciones mineras entonces conclusión yo también me quedo preocupado yo me quedo preocupado no se piensen que para mí como ustedes ¿por qué? pues porque las condiciones meteorológicas cambian porque la incertidumbre del mix energético es mucha incertidumbre porque si se genera a veces dependemos ¿se consejero tendrá que ir terminando? si si sube la demanda eléctrica vamos a ganar todos si los precios del carbón internacional se encarecen porque está incrementando la demanda de carbón internacional eso también va bien porque se puede mejorar el carbón nacional pero al final lo que quiere decir que cuando nos volvamos a ver este año al siguiente o hasta que sea siempre tendremos una preocupación porque es un sector lógicamente que que va a estar sujeto a muchas inclemencias inclemencias de comprensión hay muchos sectores que dicen que porque ayudas a la minería y no al sector X de incomprensión y porque quizá no valoren como los que aquí en esta sala la mayoría de los que estamos aquí valoramos de que hay de aquel país que deja sus recursos autóctonos y hemos hecho el intento se han hecho sondeos para almacenar CO2 saben que han hecho hemos hecho sondeos el ITEC el CIRCE estamos trabajando en la combustión pero al final bueno conclusión yo creo que hay que seguir tenemos un horizonte de por lo menos certidumbre porque estamos muy preocupados ustedes y nosotros de que no hay negociaciones de que no se reúne con el ministerio y ahora pues ahora hay que trabajar y que Europa nos apruebe cuanto antes de este plan y vamos a ver si conseguimos firmar un convenio con la comunidad autónoma para que siga operando la mesa de la minería prioricemos proyectos y lo digo también vamos a convocar una ayuda a proyectos empresariales nos comprometimos ayudas a proyectos empresariales para paliar hasta tanto en cuanto no se publica alguna orden concreta del nuevo plan 2014-2018 muchas gracias gracias señor consejero suspendemos la sesión dos minutos para despedir al señor consejero